David, soy tu jefe. Me debes un turno este sábado. Dave, me prometiste una cita de verdad. Soy mamá, David. Nos debes una visita. Tío, me debes 50. Dave, me debes dinero. Hola, señor Sims. Solo quería recordarle que me debes 50 a uno. Señor Sims, no puedes seguir posponiéndolo. Necesito el dinero. ¡Soy Sara! ¡Tío! ¡No, no, no! Vale, vale. De acuerdo. ¿Quién es el primero? Vale, quizá deberíais poneros en fila.